¡Suscríbete al canal! Sabemos que es un genio de la comedia y con los más cabros y el talento de Melisa, bueno, eso suena para ser algo fuera de serie. ¿Cómo están con el joven Frankenstein? Pues estamos felices de la vida, ha sido un proceso bastante pesado, la disciplina de esta comedia es muy dura, tenemos un director que tiene la formación de Broadway, que es James Kelly, y la verdad es que nos puso a raya todos, Oscar Carapia con el tap, y bueno, aparte ha sido, por ejemplo, cada escena que la realizó James, ¿Jason qué? ¿Qué? Jason Krantowicz o algo así, pero es un iluminador que se trajeron de Broadway, tiene tres tonys creo, y la producción está de verdad de primer nivel, de quedarte con la boca abierta, la iluminación, la escenografía es espectacular, los vestuarios, bueno. Las voces, excepto las de Germán y mía, las voces son espectaculares. ¿Ustedes también van a cantar? Sí, sí cantamos. ¿Es en serio? Sí, bailamos y todo. Hay un número muy bonito que se llama Reunidos por fin, que es donde el doctor, el nieto del doctor Frankenstein y el nieto de Igor, que ahí no dice que no se llama Igor, se llama Igor. Porque los dos reniegan esos nombres, pero es muy bonito ese número, es como emblemático, el de la carreta que hace Melisa, que es espectacular, o sea, ves la proyección, los caballos, y además muy divertido. Freddy, estamos hablando de la parte técnica que evidentemente eso da al espectáculo visual, pero en cuestión de contenido trabajaste muy duro también para lograr transformar la obra del señor Mel Brooks a que los mexicanos la entiendan. Adaptarla. Sí, mira, aquí pasan dos cosas, junto con René Franco, yo hice, hicimos las letras, yo hice la adaptación, que bueno, ya habiendo hecho Spamalot alguna vez, bueno, como que confiaron y creo que quedó un producto bastante simpático. A partir de lo que le vamos poniendo ahí, de repente sale algo y se van ocurriendo cosas, pero sí, la gente que espera ver a los más cabrones como tal, sí estamos, estamos en una disciplina de teatro de Broadway. Así es, pero tiene nuestra jiribilla, tiene muchas cosas, y cada personaje tiene cosas maravillosas. Oye, a Meli, ¿cómo la ves? Mira, yo lo que digo que dependientemente es una extraordinaria actriz, tiene una intuición para la comedia, hace comedia increíblemente bien, increíblemente padre, no es fácil estar entre tanto lacra ahí. Claro, que tengo entendido que es tu primera obra cómica, ¿no? Es mi primer papel cómico, estando aquí en México, ya había hecho yo en la escuela y así, pero la verdad es que la comedia es muy difícil, pero bueno, tengo a los mejores maestros a un lado, me toca compartir escena con Freddy, con Germán, casi toda la obra, entonces les he aprendido muchísimo, he aprendido muchas cosas también, que antes no entendía. Y es bien padre. Ya le echamos a perder, ya. Oye, Brisa, pero por otro lado te tienes que sentir muy cómoda porque estás en una zona donde también te mueves, que son los musicales. Claro, lo que yo siento aquí es que estoy regresando a mis raíces, totalmente, porque hoy no me puedo levantar, sí era un musical, pero era más como un concierto de rock. Esto sí es musical de Broadway, con números de tap, con líneas del coro, con coreografía, este, la forma de cantar es diferente, aquí, o sea, soy güera, tengo acento, este, el lago del lago de seco, sí. ¿Cómo es tu acento? Ay, también en hechos me pidieron. Ay, lo siento. Ya hace rato llegó hablando con acento aquí a saludarnos a todos, medio raro, ¿eh? ¿Cómo eres? Ya se te pegó. Este, que, eh, soy Inga y soy de Transilvania, tengo una maestría de laboratorista del Colegio Sofía para monjas arrepentidas. Eres tu aparente de Grude, mi villano favorito. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Oigan, familia, pero es garantía, porque Melisa Arrastez ya la conoce, protagonista de novela, Baila Si Puedes, que de verdad con los mascaradores, que es garantía, yo la última vez que fui con ustedes fue Spamalos, con la preciosa Jenny también, y de verdad que no escatiman un peso en el montaje de esta producción que usted va a poder disfrutar, ¿a poco no? Sí, la verdad es que creemos que el público, en México merecemos hacer teatro de calidad, y a todos los niveles, porque todos, bueno, la gente que está ahí quitándome a mí, hay pura gente talentosísima, ahí Gerardo González, está Marisol del Olmo, está Lisette, está Anaía Lue, mi hermano que está maravilloso como Igor, la verdad, y aparte la producción, Go hizo una producción espectacular, o sea, cada vez que me decía, amigo, no sabes cómo está quedando esto, la escena de la carreta donde vamos Meli, Germán y yo, es preciosa. Vimos un pedacito en la mañana, y sí se ve espectacular, de hecho escuchamos cantar a Meli y todo. Impresionante. Oigan, digo, estamos hablando de la hora, pero también mucha gente en casa se estará preguntando, bueno, ¿cómo le hago para ir a verlos? ¿Qué días se están presentando? Vas. Estrenamos este viernes, 12 de febrero, y vamos a estar de jueves a domingo en el Teatro Aldama, damos una función el jueves, dos el viernes, dos el sábado y dos el domingo, así que tienen muchas oportunidades para ir a vernos, este, ahí, la verdad, pues se van a reír muchísimo, la van a pasar muy bien, y además va a ser un espectáculo visual increíble, es un híbrido perfecto de lo que vienen haciendo los Masca Brothers, y lo que es un show de Broadway, entonces está perfectamente adaptado para todos los gustos, y es seguro, para... Sí, sí, mira. Pueden uno con los chamacos. ¡Ay, albur! No vas a verlo. No, decimos dos o tres palabras, que seguramente ya escucharon un estadio de fútbol, eso seguro. O sea, y si no le ponemos el pip... Exacto, pero no, 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 o sea, vulgar no es, por supuesto que no, ni mucho... Ni a... me preguntaban si temas políticos, no, si tocamos un par de cosas ahí que se volvieron virales, ¿no?, pues porque es inevitable. Claro. No, y ¿para qué lo decimos acá? Pero sí, se toca un poquito, esas cosas sí. Pero la verdad es que es algo que tiene que ver el público, que lo debe de vivir, porque de verdad es... hay mucho esfuerzo detrás. Somos casi 100 personas para que ese show opere. Pues todo el éxito del mundo, todo el éxito. Yo quiero hacerles una invitación especial, si a mí me permiten humildemente. Tenemos el juego de Sin Palabras, que ya lo conocen, y yo quiero pedirle a Pérez y a Melisa que se queden con nosotros para jugar. ¿Les parece? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sin hablar? ¡Ah, pero está rudo, eh! Se pone la cosa muy... Se ruda la cosa, prepárate. Tú los alfines como el Broadway. Va, ok. Buenísimo. Nos vemos entonces más. ¿Seguimos? Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!